¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Noma de Tierra. En esta ocasión estamos con un buen amigo, el arquitecto Marcos Sánchez de Ecoconstructores. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias Juan. Gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? ¿En dónde has estado? En varios lados, aquí en Oaxaca, con la dicha de estar los últimos ya cinco años en la costa, trabajando en la costa, aquí en el centro, ahora en la Sierra Norte, con mucho frío, pero sí, con proyectos allá. Y en otras partes del país también con proyectos padres. Qué bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Ya hace varios años que nos conocemos y siempre he estado como al pendiente de los proyectos que lleva a cabo Ecoconstructores. Se me hace un proyecto muy interesante y de hecho esto nace, como te comentaba hace rato, en el proceso de la investigación de la maestría, tuvimos la oportunidad de platicar y tener una conversación un poquito más de una hora más o menos. Y estaba revisando ese video y tiene información muy interesante y por eso se hace la invitación otra vez en este formato para poder compartir con los jóvenes o con las personas que están interesados en el tema. Y en esta ocasión, digo, para la gente que nos está escuchando por primera vez y que te va a conocer o que ya te conoce y quiere saber un poquito más de ti, me gustaría que nos platicaras un poco de Marco Sánchez, del arquitecto Marco Sánchez y de Ecoconstructores. ¿Quieres compartirnos un poco? Sí, claro. Pues bueno, yo soy, yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, de Grande Patras. Este, pues sí, tuve esa gran oportunidad, padrísimo, de estudiar arquitectura. Yo quería ser pintor. ¿Te querías ser pintor? Sí, pero pues bueno, no sabía que aquí, en realidad no sabía el nivel de cultura que había aquí en Oaxaca y hasta que estaba yo estudiando arquitectura. Así con los mismos catedráticos como que siempre están resaltando eso, ¿no? La cultura de Oaxaca. Y tampoco estaba yo desconectado, pues, ¿no? De la parte educativa y yo jamás supe que había una carrera, bueno, no era una carrera, era una instructoría en artes plásticas. Ahora ya es una licenciatura. ¿Universidad o...? Sí, la universidad de la escuela de... Bueno, antes era en Bellas Artes. ¿En dónde estaba Bellas Artes? En La Soledad. En La Soledad. Creo que todavía es... En la Soledad, en parte del convento ahí de... y un espacio bellísimo que al final de cuentas sí estudié artes plásticas. Me metí a estudiar, terminando arquitectura me metí a estudiar artes plásticas, pero pues bueno. O sea, tenías interés en estudiar artes plásticas y después de eso, o sea, no te metiste a artes, te metiste a arquitectura. Sí, justo, pero se te decía de adelante para atrás, porque yo llegué a arquitectura por un antecedente más de mi familia. Mi padre es albañil, mi abuelo era albañil, mi abuela me contaba que mi bisabuelo era dobero y pues yo crecí en la construcción desde chiquito. Mis papás, mi papá albañil me llevaba cuando no tenía clases, cuando había paros, que no había tantos como ahora, ¿no? Cuando no había paros me llevaba a la construcción y pues yo crecí ahí. Y desde niño y cuando joven lo mismo, pues o sea... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a ir a... Desde chiquito, yo me acuerdo que jugaba yo a los carritos con los ladrillos en la arena, así en carreteras y hacía mis casitas de ladrillos y cosas así. Estaba, estuvo muy padre, me gustaba mucho. Ya cuando vas creciendo, pues se te aburres o cosas, pero como sea tu cerebro trabaja y va absorbiendo. O sea, ya tenías ahí como predestinado, por decirlo de alguna manera, o ya había una conexión con la construcción, con la arquitectura. Sí, yo creo que con la arquitectura me gusta como pensar que lo había. Con la construcción, yo siento justo por eso empecé, porque era más como un antecedente de familia, como que mis padres estaban... Bueno, mi padre, mi abuelo en la construcción y como me llevaban. En realidad, cuando yo era más joven, más... Sí, más en... Estaba en la prepa, pues era más como la presión de ir, pues, ¿no? Pero también como la responsabilidad de irlo a ayudar. Y bueno, yo era deportista y pues también me pasaba tiempo haciendo como practicando un deporte en específico y también ya ellos como veían y ya pues no me obligaban tanto ir con ellos, ¿no? Mientras estuviera yo haciendo algo, pues no me llevan a la obra. Es que es cansado, o sea, es cansado andar ahí de... Claro, en la obra. La bañildería es cansada. O sea, no... No he conocido a tanta gente que sienta que lo disfruta, pues no sea... Es un buen oficio ahora, es bien pagado, pero es súper cansado. O sea, sí, es muy... Es un gasto energético total. El sol, la energía, la venida. Sí, estar el sol es lo peor, pues no, así como... Estar como... Cuando haces cosas que estás bajo el sol, el inicio de la obra es pesado. Y la cosa es que, pues, yo, pues, tenía... Como quería ser pintor y tenía el antecedente de arquitectura, pues, como que había los perfiles, me gustaba dibujar, como... Claro. Como que sí entendía los procesos y digo, pues, arquitectura. Sí, lo que hay acá. Y tenía una beca deportiva, incluso para estudiar en la UNAM. Ajá. Pero mi abuelo no me dejó, no me dejó que me fuera, así como... Pues yo creo que sabía lo que... Este fenómeno que... No pasa a todos, pero sí pasa de repente que migra el oaxaqueño y difícilmente regresa. O... O... Bueno, yo creo que ahora veo que el oaxaqueño no tanto. El oaxaqueño siempre regresamos por la familia. La regla familiar es muy fuerte. Sí, una creación importante con la familia. Sí. Te puedes ir unos años y después regresas. Ajá, y siempre estás regresando, sí. O vas y regresas. He visto con casi toda la gente que conozco oaxaqueños. Ajá. Pero sí, este... Pues no sé, mi abuelo la cosa es que no me dio permiso y me quedé. Y dejé pasar a estudiar. La UNAM me estaba dando una beca en ese entonces para ir a estudiar allá. Entonces dejaste ir esa oportunidad antes de... Decidir entrar acá a la Facultad de Arquitectura. Ajá. Estudiaste en... ¿En dónde? En la Facultad de Arquitectura 5 de mayo, aquí en el centro. Yo creo que es interesante que es... O es arquitectura o es artes plásticas. ¿Tú crees que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Al mismo tiempo es difícil. O sea, ser estudiante de la arquitectura es súper absorbente. O sea, te dejan... O sea, yo jamás entendía por qué no te dejaban dormir. Así como tantos trabajos todos los días, cada catedrático. Te contaba la vida para el día siguiente no tenía pena. O sea, había días que tú pasaste por eso. No podías ni dormir. O sea, si dormías ya valías. Como ese filtro tan raro, pero... Pues ya cuando pasas la vida real te das cuenta que realmente es un... Pues es una profesión difícil. Es cansada. Así te lleva al límite. Es una preparación. Sí. ¿Tú crees que lo hacen como para prepararte también? O no hacen bien conscientemente. Pues yo, pues... No, me negaba a aceptarlo, pero creo que sí. Sí, es que... Sí te preparan para todo el nivel de estrés que te genera. Claro. O sea, el ritmo, preparar todo el tiempo, estar ahí como trabajando, poniendo atención a muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Sí. Y no regarla, ¿no? Tener cuidado de no cometer errores. Porque, pues no son fatales como de vida o muerte, pero, pues sí, manejas los recursos, los ahorros de tus clientes, dinero, y, pues sí, tienes que tener mucho cuidado. Sí. Y, bueno, yo también alguna vez escuché a uno de los catedráticos decir, oye, alguien le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues son muchas tareas para ir de aquí hasta la medianoche. Pues tienes toda la noche y toda la madrugada. Entonces, no te preocupes por eso. Pero, bueno, y entonces, este... ¿Cuál... Cuando sales de la facultad, cuál fue tu primera obra? O sea, ¿cómo empiezas ya a trabajar? Digo, ya tenías experiencia desde niño y joven. Cuando empezaste a estudiar, ¿ya trabajabas en eso? ¿O tuviste alguna primera obra en donde tú eras responsable? No, bueno, mi formación ya más como profesional y en el desarrollo de la arquitectura tomó tiempo. De entrada, yo trabajaba desde que era estudiante, yo era dibujante. En ese entonces dibujábamos todavía a mano, como que siento que fui de la última generación de arquitectos que dibujaban a mano. ¿Con estilógrafo o con...? No, 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 tampoco con estilógrafo ni regletas. O sea, yo a mano, todo a pulso. O sea, sí, las escuadras y la regla T, pero no usaba el... ¿Cómo? ¿El estilógrafo? ¿El estilógrafo? ¿El alacrán? ¿El alacrán, ajá? Y las regletas. ¿Las regletas? Ajá. Todo a mano. Y ahí tuve la oportunidad de que me contrataron dos talleres de arquitectura, dos despachos de arquitectura. El despacho del arquitecto Lázaro García Saavedra, que fue presidente del Colegio de Arquitectos. Y el arquitecto Moisés Castellanos, que era amigo de él. Y estuve dibujando para ellos. Estuve como dibujante y se hizo un trabajo súper padre, porque pues yo en una noche podía dibujar un plano completo y al otro día entregarlo y ganarlo lo de una semana de trabajo o más, ¿no? O sea, sí, ¿te gustaba el tema de dibujar los planos? Sí, me gustaba y se me hacía fácil. O sea, pues sí. Entonces, cuando salí de la arquitectura, de la carrera, lo primero que puse fue un taller de dibujo y perspectivas. Era lo que yo hacía, era perspectivas a mano y dibujo. ¿Trabajabas para empresas? Trabajaba para talleres de arquitectura, exactamente, para diferentes. Pero resulta que justo entró la computadora. Ajá. Y yo fui uno de los desplazados por la tecnología, así como, pues sí, empezó, pues sí, el gran auge y la gran curiosidad. Exactamente, ya venía la AutoCAD y gente dibujando en... y como que todo era impresiones. Desde que era estudiante, o sea, desde que era estudiante ya, pues te estoy hablando de la máquina de teclas, luego la máquina eléctrica y luego la computadora. O sea, a mí me tocó ver esas tres fases en los cinco años. O sea, gente que hacía tragos en la máquina, que yo no tenía, máquina eléctrica tampoco, y computadora, todo era a mano, todos mis tragos a mano. Y eso me motivó a hacer un taller de arte, de arquitectura, dibujo, dibujo ARC se llamaba. Dibu ARC. Y trabajé para varios talleres dibujando. Después de eso, como sí me sentí desplazado, pues lo que decidí fue, pues empezar mi tema de tesis y viajar. Y empecé a, pues junto con Alicia, como que, pues nos organizamos como para empezar a estudiar. Y nos enfocamos en parte de la Mixteca, que era una parte que yo conocía mucho, por mi abuelo. Mi abuelo era de esa zona de la Mixteca, y de niño viajaba, había mucho por allá. Ahí fue mi contacto con la arquitectura de tierra, ¿no? De tierra. Con la arquitectura vernácula, más bien ahora. O sea, según la teoría de la arquitectura, deberíamos llamarle no bioconstrucción, ni... Que son palabras nuevas. Ajá, son términos nuevos que han evolucionado y cambian el mundo, ¿no? En culturas y según el país también cambian. Claro. Pero la gente lo identifica ahora mucho como bioconstrucción. Bueno, esa, a lo que llaman bioconstrucción, en la teoría de la arquitectura, es arquitectura vernácula. O tradicional, o tierra, o como... Pues sí, claro, pero más la arquitectura vernácula y que varía y se identifica con cada región, cultura, país del mundo, ¿no? Ahora, el, el, cuando tú decides viajar hacia la Mixteca veces, ¿no? Ajá. O sea, es, es cuando empieza esta transición de la tecnología a, 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 como quitar un poquito de la gente que usaba más con las manos para, para dibujar. Eh, ¿eso fue por, por encontrar parte de lo que es la arquitectura, tu familia, o por qué empieza el tema? No, sí, como tema de tesis, para empezar. Ah, tema de tesis, empezaste el tema de tesis. Ahora, ahora voy un poco para atrás. O sea, resulta que yo en la facultad de arquitectura, pues a mí me conocían al principio, los primeros semestres, pues estuve como, no altercados, pero sí diferencias con algunos catedráticos, mis, mis catedráticos. Los que, pues sí, gracias, tuve la oportunidad de que me formaran, ¿no? Este, pues estuve con un catedrático que el primer diseño, ejercicio de diseño de una casa habitación me dejó hacerlo con adobe. Yo quería hacerlo con adobe. Luego, el segundo ejercicio, una arquitecta, igual hubo una clínica en Island, diseñamos una clínica como ejercicio de, de la, del semestre, y me dejó diseñarlo con adobe. O sea, había esa apertura en ese entonces. De ellos, pero llegó un momento en que uno de ellos, uno de mis catedráticos me dijo, ya, basta, ya, olvídate de adobe, o sea, ya no le, era, ya estábamos diseñando una agencia de autos, me acuerdo. ¿Por qué? No tiene nada que ver el adobe con una agencia de autos, ya piensa que hay más cosas, piensa que el mundo está evolucionando y esto jamás va a regresar, o sea, el adobe, la tierra, la piedra, jamás va a regresar. La gente ya no lo usa, la gente usa el cemento y la varilla y el concreto y, y hay tecnologías. El panel W estaba saliendo en ese entonces, el ferrocemento estaba como surgiendo culturalmente, haciéndose cosas padres, y dijo, ya, te prohíbo. Eso está muy fuerte porque, imagínate, tienes interés en algo, en un material que tiene un origen, que tiene historia, que tiene un proceso de aprendizaje. La gente tiene conocimientos increíbles a través del tiempo y, y que alguien te diga, o sea, que, que alguien, que un, que un profesional no te dé ese chance o ese empujón de, oye, ¿sabes qué? Síguele, porque puede ser que por ahí, por ahí es que es lo mismo que pasa con las lenguas indígenas, ¿no? O locales, originarias. La cultura está siendo arrasada en muchos aspectos, no solamente en la arquitectura, no solamente en las lenguas, muchas, 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 híjole. O sea, yo he vivido en la comunidad y me ha tocado ver cómo, cómo desaparecen cosas y es, pero justo lo que dijiste es, es un pensamiento actual, o sea, es lo que ahora sabemos y pensamos, y es difícil encontrarse a alguien que no apoye una posición como, justo como la acabas de, de, de ver y de expresar. Pero te estoy hablando de hace más de, ¿cuántos años? Casi 30 años, en el que justamente la, el pensamiento era diferente. Completamente. O sea, que vamos para allá y que, y vamos a traer edificios gigantescos a Oaxaca y han pasado 30 años y no hay. Y no creo que pase. Y ajá, y que nuevas tecnologías y el acero y el concreto y como cosas así. Y sí, está padre como tener esa apertura, pero, pero a veces ellos mismos no, no, no se dan cuenta que la misma cultura también te, no que te aísle, sino que, ni que te encajone, ni que te encierre, pero a veces no te permite como sobreexplotarla a su máxima capacidad. Ajá, y en realidad no era un problema de mi catedrático, era un problema global. O sea, en el mundo, justo estaba pasando lo mismo, el mismo pensamiento que el de mi catedrático. Que eso ya no se iba a utilizar, que eso ya había quedado en el pasado, que eso ya, justo como dijiste, como las lenguas, como muchas tradiciones, como los vestidos. Vestidos. Sí, como los, la, la forma en que, los procesos artesanales de muchas cosas, ¿no? Que sean, justo eso estaba pasando en, en, en el planeta. Y entonces él te, te prohíbe usar ese material. Sí, sí. ¿Qué pasa? No, pues yo le hice caso si no me he reprobado. Pero sí, justo a partir de ahí ya, pues ya, como casi siempre le pedía permiso a los catedrantes, oiga, es que pues a mí me gusta, no sé por qué, así, pero a mí me preguntaron, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres usar con la doña? Pues no sé, o sea, no, y era lo único que yo no conocía, pues o sea, yo, o sea, me acuerdo que mi abuelo me llevaba a la mixteca y yo vi las casas de madera trenzada en las esquinas, ahora ya sé cómo se llaman, ¿no? Que haces, ¿qué es esto? Simple, es un cuatro peo así trenzado en las esquinas. ¿De adobe o de...? No, de casas de madera. Ah, ok. Y hay casas de cientos de años y ahora que... De los troncos, ¿no? De troncos, ajá, de troncos, ajá, sí. Y esa misma identidad arquitectónica, esa misma solución constructiva que tenían esas comunidades en ese entonces refundidas en la mixteca, o sea, encuentras identidades arquitectónicas del norte de Europa, del sur de América, del norte de América también, allá arriba, como en todas partes del planeta y gente que no tuvo comunicación. O sea, la era de la comunicación es algo reciente, recién estrenado, justo en los noventas empezamos a tener el mundo en las manos, ¿no? A través del celular, así en fin. Y había muchas coincidencias. Sí, sí, claro. En las formas de construcción. Sí, 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 y eso está padrísimo. Y tú, ¿a qué crees que se debe eso? ¿Cuál sería una de las explicaciones que este tipo de arquitectura se da en...? Ah, bueno, porque todos los materiales locales, naturales, o sea, la gente, todas las culturas han tenido tanta sabiduría que han llegado a desarrollarlos y a leerlos de manera apropiada y adecuada. Sí, 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 siempre. O sea, el adobe de Oaxaca es diferente al adobe del norte del país, ¿no? O al norte, o al sur de América, o diferente a... Se usa en África, tiene características diferentes, es un blog de ladrillo, y la lectura de la tierra cambia. En algunos lugares es más grandote, ¿por qué? Pues porque hay terremotos. En algunos lugares es más chiquito, ¿por qué? Porque no tiembla y no hay tanta agua, ¿no? Ah, ok. En otros lugares, o sea, tienen identidades, variaciones distintas, ¿no? Pero en base a su entorno más próximo, ¿no? Natural. Entonces, ¿no tiene un origen en algún lado, como nacen en...? Sí, hay, o sea, la teoría de la arquitectura, sí, o sea, la gente que ha estudiado y que se ha enfocado a ver de dónde viene esto, así. O sea, se va permeado la información. Sí, sí, ajá, pero... La información. Sí, 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 pero es que Oaxaca es riquísimo en cultura constructiva, riquísimo, la gente casi no lo sabe, pero... Yo empecé así, yo, ese pequeño viaje que empecé, pues de repente volteamos a Alicia y yo para atrás y ya habían pasado 10 años. ¿10 años de viaje? Bajamos 10 años por todo el estado, haciendo diferentes cosas, viendo diferentes lugares. Pero trabajando también sobre arquitectura. Sí, generamos modos vivendi de trabajar para municipios y estando en municipios, pues movernos a otros lados, ¿no? Así como ir al constructor, y eso fue padre, o sea, pues sí, descubrimos la necesidad, suplimos la necesidad de trabajar, aprendimos más porque seguimos trabajando en nuestra área como constructores. Trabajamos para un municipio 6 años, haciendo obra civil, construimos escuelas, de las escuelas aulas, bardas, canchas, carreteras, caminos, puentes, pavimentaciones, bardas, iglesias, casas de salud, obra civil de todo. Claro. Que nos ayudó mucho también a la parte estructural, a cómo funciona el concreto, cómo funcionan las estructuras en una zona sísmica, de las más sísmicas del país, de las más propensas sísmicamente también del mundo. Y pues eso fue padre también, ¿no? Porque a través de un material completamente analizado, formulado, que lo pasas por máquinas y que ha habido un montón de ingeniería aplicada a los materiales, ahora cómo generas una interpretación de ese mismo lenguaje de resistencia, de comportamiento mecánico, de durabilidad a la tierra, a la piedra, a la madera. Y pues fue un proceso muy padre también, ¿no? Fue como una capacitación de materiales o de construcción. Hablabas en esa conversación que tuvimos anteriormente, hablabas también de un proyecto, no lo recuerdo muy bien, pero de una familia que se acercó a ustedes, que tenía como un lugar para sus animalitos, ¿no lo decían? Sí, sí. ¿Quieres compartir esa historia? Pues, justamente a partir de este movimiento que hicimos de empezar a salir a conocer las comunidades, una de las experiencias que a mí más me chocó, de shock, así de... Ajá. Pues, voy a darme cuenta de la labor del arquitecto dentro de una sociedad que necesita, pues, que le soluciones problemas. Pero hablo de una sociedad, no de un cliente. Una sociedad que, pues, que tiene muchos problemas. ¿Cómo? ¿Cómo llegas, como a aportar tú, como con tus capacidades como arquitecto? Independientemente de estar de arquitecto como médico, como abogado, como profesor, como lo que sea que estés haciendo. Como profesionista, ¿no? Sí. Como amante de lo que haces también, ¿no? Sí, sí. Como alguien que tú sabes, tienes un oficio, una capacidad de lo que tienes y cómo aportas a tantos problemas. Resulta que en ese, en ese, en parte de ese viaje, nosotros tuvimos la oportunidad a grupos de voluntarios en el, como a principios de 1999, 2000. ¿De organizaciones o...? De ONGs y voluntarios y organizaciones religiosas también, ajá. Y me hace, y cuando tenía amigos así que me, me decían, me preguntaban por comunidades, oye, como ya saben que yo llevaba viajando un tiempo. Un rato. Ya te habían visto varias veces. Sí, me preguntaban, oye, ¿cómo se está el pueblo? Y entonces, no había, no había el jefe este que ahorita a donde sea te lleva. No, antes era planos que tú abrías así y que tenías que tener una capacidad lectora y de identificación. Sí, 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 así como el Inegi hizo un mapeo general. Que yo viajé con esos planes muchos años, padrísimo. Y, y ha evolucionado, pues, ¿no? Todo esto de, de moverte con planos es padrísimo, así. Pues la cosa es que me bus, me buscó una organización y me, me dijo que si los llevaba a comunidades, ya había vínculos con ellos, pero pues yo era, era, era manejar. Yo dije, pues sí, pues ahí me pagaban y. O sea, porque te ubicabas, sabías cómo moverte. Ajá. Y de repente llegué una, una, ahí iban brigadas de gente que, pues desde gente que cortaba el cabello, que no parece importante, pero realmente sí lo es. Gente que, que, pues iba a veterinarios, doctores, dentistas, básicamente, así como, pues gente que llegaba como apoyo de, pues contacto más con mujeres, con grupos, con grupos vulnerables, estaba padre. Sí. Y de repente un día en esa brigada, pues, eh, pues llega alguien, pues ya me tocó verlo de ellos, yo nada más llegaba y me sentaba, iba a caminar, al principio no había tenido esa reflexión que ahorita te voy a, te voy a compartir. De repente llegó, llegó un día una señora, pues muy preocupada, ¿no? Y, 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 y vi que hablaba con uno de los líderes del grupo y de repente me, me dice, y le llamo, me acerco, me dice, oye, ¿tú eres arquitecto? Le digo, sí, 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 ¿sabes construir? Le digo, pues más o menos, sí, se da albañilería, sí, cosas. Dice, ah, es que la señora quiere que le ayudemos en algo, pero la verdad yo no entiendo realmente qué es. ¿Qué es lo que quiere? Ajá. Y la señora dice, no, es que la casa de mi burro se está cayendo. La casa de ese burro. El pobrecito se moja cuando llueve y se asolea mucho, está triste. Y ya cuando nos sacamos al campo a que nos ayude a cargar, pues ya no quiere caminar. Y está cansado. O sea, es una, es una broma, pero, o sea, yo cuando lo empecé, o sea, sí me, me sonó mucho como, como algo risa, pero. Ajá. Pero cuando entiendes el trasfondo de la importancia de un animal, de una bestia en esas comunidades, o sea, sí, yo sé que. Impacten muchas. Impacten muchos. Muchos de la vida de la familia. Y es un animal que sí cuidan mucho y que sí lo protegen, porque tiene su casa. Sí. Tiene su propia casa. Muchos no tenemos eso, ¿no? Y también, y también es, es un punto de lo que comentabas hace rato de, a veces nosotros nos enfocamos en necesidades externas, ¿no? Estamos imaginando edificios, estamos imaginando una plaza comercial bien diseñada. Y no volteamos a ver las necesidades de nuestros pueblos o de nuestras, de nuestras comunidades. ¿Qué es eso? O sea, y repercute en la vida cotidiana. Sí. Cuidan, pero no vive bien. O sea, es el habitar también de, 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 de los animales o que ayudan. Sí. De forma económica, no sé, los trabajos de la familia, ¿no? Sí, sí, no, realmente es importante. O sea, a mí, yo justo fue un momento de reflexión. Así fue, pero una reflexión muy fuerte en la vida. Porque ahí es donde me di cuenta de que a mí jamás ningún catedrático en ninguna materia nos dijeron como estudiantes de que nosotros podíamos ayudar a una comunidad vulnerable, a una sociedad vulnerable, a un estado vulnerable, a un país vulnerable, en muchos aspectos que tienen que ver con la arquitectura. Ajá. O sea, ahí fue donde entendí por qué no tenemos las aulas suficientes, por qué no tenemos las viviendas suficientes, los espacios de suelecimientos suficientes, por qué no tenemos, por qué no hacemos lugares para que los niños jueguen, crezcan, convivan. Pues justo eso, porque, porque estamos esperando que salgan de partidas de gobierno, de partidas de programas, de los excedentes del petróleo, del que el municipio, de los trámites y todo. Y no, o sea, las comunidades se han vuelto más dependientes del gobierno porque, porque han perdido su capacidad creativa, su capacidad en cuanto a cómo lo hacían antes. O sea, lo hacían antes bien. Sí. O sea, construían sus escuelas, construían sus casas de salud, construían sus espacios administrativos, construían buenas viviendas, o sea, todo era padrísimo. O sea, los pueblos mágicos que ahora le llaman, o sea, son, son lugares realmente conservados de, de una identidad arquitectónica, de una identidad cultural que funcionó cientos de años. Sí. Y que en Oaxaca nos ha tocado que lamentablemente mucha de esa, de esa identidad se ha quedado rezagada porque la gente piensa que, pues que venga el gobierno. Bueno, que es parte, es parte del trabajo que ha hecho el gobierno a través del tiempo, ¿no? O sea, que tal vez, no sé si lo hicieron. La adrede. Ajá, pero le quitaron esta capacidad a los pueblos de organizarse y darse sus propios, este, sus propias soluciones con sus conocimientos. Sí. Llegaron, daban recursos y. Y ahí es donde para mí fue una reacción así de que, y, y nosotros los arquitectos, ¿qué hacemos? Ajá. O sea, aquí ya está un dentista ayudando y no, sin cobrar a alguien que tiene problemas en los dientes. Aquí hay un médico ayudando a alguien sin cobrar, pues que tiene problemas de salud, ¿no? Aquí hay un peluquero, pues poniendo bonita a la gente, ¿no? A las niñas, a las niñas. Y faltaba un arquitecto. Ah, pues en todos los, hay un veterinario cuidando a los animales, ¿no? Así como, ¿y nosotros qué? Y a mí, a mí jamás me dijeron, tú puedes ayudar a la gente con las cosas que haces. Fue un choque, fue un choque que cambió mi vida. A partir de ahí, cada vez que yo salía con las brigadas, yo buscaba qué hacer. Ok. O sea, y ya la gente de repente ya identificaba, ay, viene el que coloca tejas, ¿no? Ay, viene el que hace casas de burros, ¿no? Májese el que arregla las puertas de los baños. Ahí, ahí. Todo, así como. Ahí nace, por ejemplo, el interés hacia la arquitectura social. Ahí nace, sin yo conocer, que había una literatura o un respaldo en el mundo sobre la arquitectura social. Te estoy hablando de principios del 2002, 2000, 2001. O sea, no había un antecedente. Si ahora buscas bibliografías antecedentes, por supuesto que lo vas a encontrar. En Oaxaca, nuestro maestro Oscar Hagerman. O sea, es como el arquitecto que desde hace más de 50 años está trabajando en comunidades, haciendo cosas padrísimas. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo como ocho años después de ese evento. ¿De estar en las comunidades? De esa reacción que tuve. Ok, ajá. Entonces, lo que yo hice, pues bueno, o sea, si aquí hay gente ayudando. Y la pasan bien, y van, y conocen, y van, y viajan, y. Y aprenden. Y aprenden, o sea, yo veo que crecen, o sea, yo, o sea, pues yo quiero algo así, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y, pues yo estaba así, yo dije, bueno, pues no quiero ser una asociación civil porque, pues no quiero ser, me explicaron que es una empresa social. Y lo entendí de inmediato. Ajá. Yo dije, no, yo, yo, yo quiero construir, yo quiero desarrollarme en esto. Pero también quiero ayudar a la gente. Y entonces, a partir de ahí, nació la idea de un programa de voluntariado. O sea, yo era voluntario. Y dije, pues si llamo a más, si voy a una comunidad, identifico problemas. Pues bueno, primero le voy a decir a la gente que, que lo podemos hacer con ellos. Y diseñamos con lo mismo de aquí, aquí sí hay adobe, y aquí sí les gusta el adobe, y aquí conocen, no como mi maestro. Aquí hay piedra, aquí hay cariño, aquí hay otante, aquí hay tejas, aquí hay todo, o sea. Y si empezamos a diseñar con esto mismo, y empezó a hacer reacción de que, ah, bueno, aprovechamos los recursos locales. Aprovechamos la mano de obra local, e invitamos a más gente a venir a ayudar, ¿no? Entonces, entonces los programas de voluntariado que haces actualmente, nacieron antes de co-constructores. Ah, nacieron casi. O al mismo tiempo. Eco-constructores nace al mismo tiempo de... Eco-constructores nace en el 2002, cuando ya empezamos a, pues ya dijimos, pues vamos a apostarle a algo. ¿Qué hacemos? Arquitectura de tierra. Va, pues sí, así como fue una reacción de que, pues va, a ver cómo nos van. No tuvimos clientes por seis años. Nadie, ningún cliente. ¿Y cómo le hacían para, por ejemplo... Vivíamos en comunidades, en ese entonces, o sea, apoyábamos la idea de un taller de arquitectura de tierra. Ajá. Apoyábamos la idea y la desarrollábamos. De hecho, de hecho, nos quedamos más con el aspecto social, porque a partir del 2001, 2002, trabajábamos para organizaciones, llevábamos gente, íbamos a comunidades, ayudábamos a comunidades. O sea, llegó un momento hasta que nosotros mismos íbamos a comunidades, nos presentábamos a las autoridades y les ofrecíamos nuestra ayuda. Por supuesto, las autoridades... Como asesoría, ajá. Sí, pero las autoridades decían, no, gracias. Así como... Si no es de cemento, hasta nos decían así, si no es de cemento, si no tiene varillas, no, gracias. Ya no queremos usar adobe, ya no queremos usar tierra apisonada, ya no queremos usar cob, ya no queremos usar bajareque, ya no queremos usar piedra, ya no queremos... Queremos concreto. Si no es concreto, no, gracias. Y no entendían, o sea, no entendían lo de aprovechar los materiales locales. Todavía no entienden mucho, o sea, no entendían lo de aprovechar los materiales naturales, no entendían los procesos de integración comunitaria, que ahora sí puedes identificarlos y vivenciarlos inmediatamente, ¿no? ¿A qué se debe este, como, esta parte en donde se rompe este gusto o el conocimiento de la arquitectura natural o arquitectura vernácula y en donde la gente empieza a tener interés más como hacia el concreto? ¿Tú qué, tú, a qué crees que se debe esto? Desde mi perspectiva y lo que yo pude ver viajando en el estado, pues es una contaminación cultural, o sea, es cultura y contaminación. Culturalmente ahorita, incluso a los arquitectos nos preparan una cultura que nos siembran, es para ir a comprar una tienda los materiales, es para asociarnos sin recibir nada a cambio, con grandes empresas que hacen cemento, que hacen varilla, que hacen infinidad de materiales. Entonces, es parte de nuestra cultura, pero yo digo que es, es, la comunidad está peor porque ellos tienen una cultura contaminada, porque como ven que el arquitecto hace eso, pues ellos también quieren eso. O sea, como ven que el arquitecto no construye con tierra, con piedra, con madera, o no lo hacía, ahorita ya está creciendo más esto, pues ellos también se contaminan desde ese sistema y lo apropian y lo quieren usar, ¿no? En realidad, compran el cemento, compran todo eso y quieren construir con esos materiales porque ven que es lo que hace la gente. Y ahí eso generó un hueco gigantesco, pues no, pues la gente ahorita culturalmente, o sea, yo cuando tengo oportunidad de hablar con gente o me invitan a charlas, así, o sea, les hago una pregunta bien simple. Si tú fueras a hacer tu casa la próxima semana y de aquí a la próxima semana decidieras cómo hacerlo, te voy a hacer una pregunta, ¿qué materiales utilizarías para construir tu casa? Y la gente dice, pues cemento, ¿no? Pues varillas, pues con concreto. Ah, bueno, pero yo quiero, vi una casa padrísima de vigas de acero y cristales y todo, totalmente válido. Sí. Pero eso te da una idea muy clara de que la arquitectura de tierra, la arquitectura que fue usada por cientos de años o miles de años por culturas del mundo, ha sido desfasada, desplazada totalmente por una cultura que tiene que ver más con ir y comprar tu material. Claro. Ya no aprovechar materiales o recursos naturales, sino ir a una gran empresa y comprar tu material, que tiene, que es totalmente válido, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de pueblos que tienen un déficit económico gigantesco, abismal. Claro. En el que si vas a estar esperando para comprar tu cemento, para comprar tu varilla, va a pasar mucho tiempo. O sea, está pasando mucho tiempo. Yo siento que, bueno, coincido contigo en todos los aspectos y en este también mucho, hay un tema ahí muy interesante porque, yo siempre he dicho también, ¿no? O sea, si tú vas a construir tu casa y es con material, no tiene ningún problema, o sea, con acero, con concreto. El tema es cuando introducen todos estos materiales a las poblaciones en donde hay conocimientos de arquitectura. Claro. O sea, estos materiales no son malos. Lo malo es el tema cuando ya empiezan a cambiar los sistemas constructivos, porque digo, al final, pues existe, se tiene que hacer. Obviamente hay que hacer conciencia en la utilización de los materiales naturales y locales. Entonces, y bueno, esa es la parte mala, ¿no? De la construcción, permitir que estos materiales o que estas personas lleguen y tomen decisiones que no les compete a ellos, ¿no? Como, oye, no, cajones de cemento y vámonos para todos, ¿no? O sea, ahí está lo difícil del tema. Bueno, y bueno, entonces, entrando un poquito más a la parte de la arquitectura social, empiezas a trabajar con las poblaciones, te das cuenta que hay una necesidad de recuperar o retomar conocimientos sobre la arquitectura local y tradicional. ¿En dónde empiezan ya Eco Constructores? ¿Cómo nacen Eco Constructores? ¿En alguna población en específico? En ese entonces estábamos en Miahuatlán, viviendo en Miahuatlán, y ahí es donde se fortalece la idea, ¿no? De Eco Constructores. Porque justamente fuimos por invitación de un excompañero de la facultad, Edmundo Pérez Vázquez. Quedó en un cargo político en el municipio y nos invitó a formar parte de la Regiduría de Obras. Ahí es donde digo que fue una experiencia muy padre porque, pues, yo construí en concreto, yo construí muchas cosas, muchas, muchas cosas. O sea, hicimos muchas obras, más de 400 obras en concreto. Fue padre porque, pues, ahí fue donde ese lenguaje interpretativo, sobre todo de resistencia de materiales, ahí. O sea, y aparte de eso, pues, nosotros viajábamos, viajábamos alrededor de las, a conocer las comunidades alrededor, conocimos, pues, prácticamente toda la Sierra Sur. Nos involucramos también con una organización que trabaja en San José del Pacífico, un centro de rehabilitación para gente con problemas de adicciones a las drogas y todo lo que genera ese problema. Este, y formamos parte de, como voluntarios de su crecimiento, pues, íbamos, ayudábamos, diseñábamos, construímos, llevábamos cosas, buscábamos donativos. Y, y resulta que ese centro de rehabilitación está hecho con la técnica de construcción de ahí, que ahí le llaman BLA en, en Zapoteco. Que, que traducido es, pared, pared, BLA, Zapoteco, en Zapoteco de, de esas son regiones. De esas son. Casi no se habla Zapoteco, hay muy poca gente que habla Zapoteco. Pero las casas de BLA, esas son las casas de pared, les dicen, ¿no? Y resulta que ese BLA, ese, ¿eh? Es de tierra con, es de... Resulta que ese sistema constructivo, después, yo descubrí, pues, que a nivel global resulta que es el COP. Ah. En el mundo lo identifican, o en la teoría de la arquitectura, sobre todo en Europa, es, es, es usado en el norte de Europa, es el COP. Pues nosotros tenemos nuestro COP oaxaqueño, nuestro COP mexicano, y no hay ninguna parte del país donde haya, esté utilizada esa técnica constructiva. Es más, no hay ninguna parte del país, como Oaxaca, que reúna los, los cuatro sistemas constructivos utilizados en el mundo. En el mundo hay solamente cuatro sistemas constructivos utilizados con tierra, con sus variantes. Claro. Pero son cuatro, que es el adobe, el COP, la tierra apisonada y el bajereque, con tierra. O sea, de ahí viene la piedra, eh, madera, fibras, desde, para hacer techumbres, palapas, carrizo y bambú. Tenemos todos menos el bambú en Oaxaca. O sea, en Oaxaca, en una región, así en un estado, tienes todos los sistemas constructivos que hay, que vas, que puedes encontrar prácticamente en todo el mundo. Con sus variantes culturales, claro, ¿no? Técnicas y desarrollos, proyectos constructivos, pero están ahí, estás padrísimo. Y, y decides construir con concreto. ¿No? Exacto, imagínate, un país que no ha estado tan rico, tan rico en, en, en esa cultura constructiva y, y exacto. Pero, por eso. Y no, no me refiero a ti, sino a la gente y decide. Sí, 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 la gente, sí, sí. Sí, pero está cambiando. Yo siento, yo veo, o sea, con ilusión que sí, que el, este movimiento que generó la permacultura en el mundo, que la, esta, el, el, la permacultura reposicionó a la arquitectura de tierra o a la arquitectura vernácula otra vez, ¿no? Con otros nombres, como ahora llaman bioconstrucción. Y sí, escutamente, la permacultura trata de eso, de retomar las culturas, ¿no? De, que tienen que ver con... Sí, exacto, y entre ellos está la, la construcción. Y es algo que cada vez se escucha más y, y cada vez hay más usuarios de ellos y, y más gente más, no con más conciencia, sino que realmente entiende los beneficios. Claro. Y, y la, la situación es entender un poco sobre el, el impacto que tenemos en, en la naturaleza. Hay muchas personas, tal vez que, eh, tienen esta idea de no impactar, ¿no? O sea, la intención no es impactar, la, la, la intención es reducir el impacto que jamás vamos a, a dejar de impactar en, en el planeta. Así es. Y creo que estos sistemas ayudan muchísimo, o sea, utilizando los materiales de la región, los materiales locales, evitamos, eh, no sé, eh, traer materiales de otros lados, la sobreexplotación de algunas otras partes. Entonces, llegar a ese punto en donde, sí, vivamos con, con lo que tenemos a la mano, o rápidamente a construir y, y además, eh, ese punto creo que lo, lo, lo abordan mucho con, con, con ecoconstructores, es la, 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 el trabajo comunitario, ¿no? O sea, generas esta, este, este trabajo con tus vecinos, con tus familiares, en donde ya empiezas como a generar el vínculo que se ha perdido durante, bueno, a través del tiempo, en la construcción y la utilización de los materiales, este, industrializados, ¿no? Eh, bueno, ya entrando un poquito sobre los trabajos sociales, eh, ¿cómo llegan, a, cómo, cómo empieza el trabajo social más, eh, fuerte o afuera del, del, del país o del estado? Porque, eh, participaron en, en la reconstrucción de, de, una parte de, de Haití, ¿no? Sí, bueno, justamente nosotros, eh, uno de los, cuando viajamos, este, este experiencia de viajar, a partir del noventa y nueve, uno de los primeros trabajos que tuvimos fue con el gobierno federal, cuando hubo un gran terremoto, el, el, 30 de septiembre del mil novecientos noventa y nueve, parece que fue, un terremoto como a las once de la mañana aquí en Oaxaca, que dañó la Sierra Sur, diferente a ese último terremoto de, del, del dos mil, del diecisiete, eh, fue, venía en otra dirección, más por la montaña de la Sierra Sur, y el gobierno federal, pues, ya había nacido el fondo, en el fondo de salas naturales, y había una partida para reconstrucción de viviendas, y entonces nosotros nos metimos a, a, a ese programa como trabajadores, trabajadores, estuvo padrísimo, pues, sí, o sea, bueno, dramático y padrísimo, dramático, pues, porque se cayeron muchas casas, no murió gente, bueno, sí hubo unos pocos, pero, pero, y los testimonios que te encuentras, de cómo es que no murió gente, que cayeron escuelas, cayeron casas y todo, y, y fue a, eh, temprano, ¿no? A las once y algo, ajá, a las once, ah, había actividad, pues, sí, como, resulta que, pues, pues, yo aprendí mucho, viendo y analizando las estructuras de adobe, por qué cayeron, o sea, por qué razón cayeron, qué características eran las que decían que cayeran, y generamos un diagnóstico muy interesante, ¿no? Pasamos un año trabajando en la reconstrucción de viviendas, la reconstrucción de viviendas no era reconstruir con adobe, era reconstruir con un prototipo de vivienda de concreto, y unas laminitas, las di, totalmente, totalmente fatales, así como, no resolvían una necesidad, resolvían nada más, pues, dónde podían irse a meter la gente y listo. Era un prototipo que les dieron. Era un prototipo de vivienda, sí, a diferencia de este último terremoto en el que se manejó de una manera muy diferente, estuvo padre. También había prototipos, pero también había activismo social, a través de organizaciones que dijeron, no, prototipos no, hay que generar un diagnóstico, una lectura, estuvo padrísimo. Pues resulta que a Haití llegamos justo a través de esa experiencia, ¿no? De que, bueno, ya habíamos pasado un terremoto, compartimos información con, después vino el terremoto de Chile de 9.2, compartimos información con gente que estaba construyendo con Bajereca en Chile, y investigadores, así como empezaba a haber un acercamiento más académico y de experiencias. Pues no pudimos ir a Chile, pero resulta que vino Haití y nos invitaron a Haití a través de una ONG de Estados Unidos, y una amiga, la supermería de Francia, Rabago, nos invitó a ir a Haití, y a desarrollar este proyecto, ¿no? En una comunidad. Fue, es súper dramático, súper, súper dramático. ¿Por qué qué? Murió mucha gente, murió más de 350 mil personas, así. ¿Esto fue en el, en qué año? En el 2013, me parece que fue, 11, 13, sí, 13. Me parece que, pues cayeron porque fueron por malas construcciones de concreto, y a mí me tocó ir al centro de Haití, a Puerto Príncipe, y resulta que había casas de Bajereque de dos pisos en pie, que no se cayeron, así como que, ¿qué onda? O sea, ahí tiene, la gente tiene la respuesta y no, no, no la quiere ver, ¿no? Sí. En ocasiones. Justo lo que había pasado en Chile, o sea, la Chile, el Chile, la arquitectura de tierra proliferó, fue un boom, así, porque resistió un terremoto de 9.2 en las casas de Bajereque, y casas de adobe que, con diseños sismoresistentes y padrísimo, y ese fue el antecedente por la que los chilenos empezaron a volver a, a recuperar esos saberes tradicionales y esas técnicas constructivas, y en Haití, pues, cayeron las casas, y no, la gente volvió a, ahí, ahí, está, está una brigada gigantesca de organizaciones internacionales, están los cascos azules, está la ONU, estaba ahí un montón de cosas ahí, pasan cosas raras, políticas, la verdad yo ni entiendo, la cosa es que nos llevaron a unos pueblos ahí a hacer un proyecto muy padre, y. ¿Qué, qué, qué tipo de construcción? De. Bueno, imagínate, Haití es el país más pobre de América, y es creo que el, del 5 al 7º más pobre del mundo, o sea, tiene un rezago cultural comparado con, con, con México de más de medio siglo, más, mucho más, o sea, no, no hay caminos, no hay pavimentación, no hay drenaje, no hay agua potable, no, no, no hay. Situación muy precaria. Sí, 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 es, todo es caro, ¿no? La pobreza es como la, el pueblo donde llegamos, la gente iba a recolectar casi todos los días su comida. Ajá. La organización que, que, que Francia, eh, Francia Rabago apoyaba, la chica, eh, pues sí, tenía programas padres de, de, de permacultura y de crecimiento comunitario, eh, implementó huertos, y, y a ella se le ocurrió, pues, hacer un centro comunitario, que es un centro comunitario donde se les enseñara a utilizar baños secos, donde hiciéramos estufas ahorradoras de, de, de leña, donde hiciéramos hornos, hornos de, de tierra, donde si construyéramos aulas con tierra, ahí mismo, con la misma técnica constructiva que ellos, que ellos estaban despreciando, es un bajereque francés padrísimo, un bajereque muy bonito, que nosotros replicamos en las aulas, como parte de la conquista social, que te tienes que hacer de, de convencerlos de que esto va a funcionar y que no se va a caer, porque estaban súper espantados. Como, son como talleres de sensibilización. Sí, exactamente, ajá, a la hora de presentar el proyecto, pues sí, ¿y cómo lo van a hacer? Y ya les explicamos, sí, pero se acaban de caer las casas, no, no se cayeron esas casas, se cayeron las casas de concreto y se cayeron porque, por otras deficiencias técnicas y todo, pero, y luego se cuestionaban, ah, sí, es cierto, allá abajo en el pueblo hay casas de bajereque y no, no se cayeron. Eso es, es bueno, ¿no? Cuando plantas esa semilla ahí y ellos empiezan como a ver lo que. Claro, reaccionan, o sea, la, de, de entrada, o sea, piensan que todo se va a caer y después de, así como, no, no, sí es cierto, esto no se cayó y esto sí, ya, bueno, pues, pues vamos a hacerla y además tiene los materiales, o sea, y además, si lo hacemos de concreto, pues nos va a costar miles de dólares y si lo hacemos con, con la tierra que tienen aquí, con la piedra que tienen aquí, con el bambú que está allá abajo, con la madera que está allá abajo, pues nada más no nos va a costar tanto dinero, nada más vamos a trabajar por ello, ¿no? Claro, ya la mano de obra ya, ya está, los materiales, todo, esa organización. Sí, es, las cosas crueles que ves, bueno, me tocó ver, la, la gente no venía, de repente empezamos a trabajar y al principio fue un, fue un boom, una explosión de emoción y después ya no venía y nos empezamos a identificar, a preguntar por qué no dejó de venir la gente. A ver, eran más mujeres y hombres, niños, perdón, mujeres y niños, hombres casi no. La respuesta por parte de la población era... Era positiva, sí, era positiva, así entendían, por supuesto, todos los beneficios y el objetivo era hacer un taller comunitario para aprender oficios y hacer cosas, todavía no sabíamos qué, pero hacer cosas que se pudieran vender en Haití, en Puerto Príncipe, la capital, o importarlas incluso a otros países, era la idea, y se consolidó, a fin de cuentas estuvo padrísimo cómo se desarrolló todo. ¿Sigue ahorita activo ese, o no, no? Sí, sí, sigue activo hasta cierto punto y también hubo, hay tragedias en medio de todo eso, así, cosas crueles, pues, pero... Muy crueles, sí. Haití es un país con mucha violencia, mucha violencia, bastante, entre ellos mismos. Después de estos proyectos, ¿participaste en algún otro proyecto fuera de México? Porque, digo, obviamente nos volvemos a encontrar, digo, siempre estoy como, estamos en contacto, pero nos volvemos a encontrar otra vez en 2017 en los ismos del Istmo de Tehuantepec. Antes de eso, hubo... Pues tuve muchas invitaciones, sí, este, nos invitaron a ir a Katmandú, a África, a dar talleres, a dar capacitaciones, a dirigir voluntariados, construcciones, proyectos, pero pues es que la reacción que a mí me dejó Haití es muy simple. O sea, yo cuando regresé de Haití, lo primero que dije fue, está padre ir a otro país, apoyar a otra comunidad, a otra cultura y todo, pero, pues aquí en mi estado tenía los mismos problemas que había allá, pues, o sea, como que... Sí. Como que es una fuga, yo sentí, digo, pues yo estoy aquí contento en mi estado, aquí estoy feliz, pues vivo en diferentes lados, me muevo en diferentes lugares, disfruto moverme, ¿no? Aquí están mis hijos también, o sea, pues convivo mucho con ellos, sí, convivo, me gusta convivir con ellos. Y mis hijos han viajado conmigo también en el estado, en el país, pero digo, por otro país, así como que, híjole, el mismo programa de voluntariado me acercó con otros voluntarios que trabajaban para la Cruz Roja Internacional o para otras organizaciones en Europa, en Alemania, en muchos países. Sí. Y me llevaban invitaciones para ir, pero, pues, yo les, ya, yo llegué a una conclusión, pues, yo dije, yo prefiero quedarme aquí a ayudar a mi estado primero, a mi país, y claro, puedo ayudar a otras culturas y otras comunidades, pero yo les dije, vengan aquí y yo les enseño. Sí. O sea, si lo que quieren es aprender a construir con piedra, me envíen mejor a sus voluntarios y yo les enseño lo que aquí hacemos para que genere una lectura local del lugar y ahí pueda accionar conforme a su entorno cultural, sus materiales y todo. Y es bien fácil, o sea, es bien, bien fácil. Y sí, vino gente que los capacitamos para construir con piedra, capacitamos para construir con adobe, con bajereque, y que está haciendo proyectos sociales alrededor del mundo con las capacitaciones que nosotros les dimos. O sea, ahí se consolida la parte, digo, la parte de la capacitación ya se había originado desde tus inicios, pero la parte con las personas externas fue en esta etapa de... Sí. Después de Haití. Sí, después de Haití. Porque tienes muchos voluntarios de muchas partes del mundo. Del mundo, sí. Fue un programa internacional, se hizo sin quererlo, sin pensarlo. De repente llegaba gente de todo el mundo y de los que menos llegaban eran mexicanos. Sí. Pero yo no llegué a entender, o sea, en el 2015, 16, yo siempre me decía, pero me frustraba. Pero ¿por qué no hay mexicanos? ¿Por qué no hay mexicanos? ¿Por qué no viene gente de aquí? ¿Por qué no hay oaxaqueños? Si publicamos, si pegamos carteles y no vienen, se generaba de extranjeros. Es más, venía desde Europa. O sea, venían gente desde Europa, así de que, preguntándome, ¿y cuándo van a empezar ese proyecto? Yo, pues, tal fecha. Ah, bueno, estoy en Alemania, estoy en Italia, estoy en Portugal y todo, pero voy un mes, dos meses, tres meses a formarme con usted. Está padrísimo. Yo conocí a dos de tus voluntarios en el Istmo de Tematepec, creo que son dos franceses, que son arquitectos. Ah, ya sí, también. Los arquitectos llegaron después. Ajá. Los arquitectos comenzaron a llegar como en el 2016, 2017, más o menos, porque ya como que empezó a hablarse más de la arquitectura social en el mundo. No, no se hablaba. Empezó a, pues, a hacerse proyectos en África y la arquitectura social en países con problemas sociales o con problemas económicos, pues, graves. Y, sí, empezaron como talleres de arquitectura justo a hacer eso, pero es reciente, en el 2015, 16, que empezó ese movimiento. Ajá. Y, bueno, en el tema del 2017, que estuvo muy, muy fuerte en el Istmo de Tematepec, ¿cómo llegó la noticia? ¿Cómo, cómo, cuál fue tu impresión cuando te enteraste de, de este evento, de los sismos? No, pues, lo sentí, no nada más me enteré. Se sintió. Había llegado en moto, que había viajando de puerto cansadísimo, y estaba bloqueada toda la entrada de Oaxaca, inundado, y yo fastidiado, pero llegué a... O sea, venías de Puerto Escondido. Venía de Puerto Escondido, estuve viajando bajo la lluvia, que los motociclistas saben que una no debes viajar bajo la lluvia, ni en la noche, es como una regla que no. Y resulta que pues yo no tenía opción, y me moví. Y, no, pues, llegué a los sentidos, un terremoto gigantesco, ¿no? Gigantesco. Esa noche no dormí, estuve estudiando, viendo las redes sociales, y la primera, alguien empezó a transmitir, eso es de Juchitán, justamente, es de Juchitán. ¿Un amigo tuyo o... No, 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 en redes sociales, alguien, un reportero, alguien ahí, empezó a moverse y todo, seguro tú lo conoces ahí, pero no me acuerdo de los videos. Y salió un hombre ahí con la bandera, y sí. Ah, fue muy, este... Sí, muy simbólico, sí, sí, sobre la parte que cayó del municipio de Juchitán. Estuvo, no, estuvo gigante, en horas, así como, pues, no se hablaba de tantos muertos, pero, pues, todas las imágenes, casas caídas. Sí. Algo bien interesante, antes de ese terremoto, la gente tenía, tenía la idea de que, cuando había un terremoto, lo primero que pasaba en los noticieros, no, por echarle los noticieros, no, pero, lo primero que iban así, vamos a las casas de tierra, que seguro se cayeron. Y sí, algunas se caían, ¿no? Y las casas de adobe caídas, así. Y la gente decía, no, pues, es que ese adobe se cae, así como, eso, eso era muy cruel. Y, aparte, no le daba mantenimiento, no sé cómo. Había muchos factores por los que, en realidad, todas las casas se caen. Sí, sí, claro. Que sea de adobe, lo que sea, y lo podemos ver porque, en México no hay casas de adobe, en México hay edificios, hay tecnología, hay ingeniería aplicada, hay reglamentos de construcción muy estrictos, y lo que sea, y los terremotos también tiran. Hay por zonas, eso sí, por zonas, pero también las casas caen, los edificios caen, todo cae. O sea, un terremoto no está buscando las casas de adobe, o las casas de... Está buscando lo que sea, lo que esté mal diseñado, mal orientado, y hay muchos factores para que un terremoto tire en la casa. Y, pues, así es como me enteré, o sea, no solamente me enteré, sentí el terremoto, o sea, fue algo muy dramático. Y inmediatamente, el día siguiente, hicimos una campaña de recolecta. En realidad, solicitar apoyo como voluntario es más como para generar, es un pase del proceso, más parte del proceso de contacto y de conexión con la gente sensible, con los voluntarios que de repente quieren ayudar. Y al día siguiente yo empecé a hacer un plan de trabajo, mañana salgo en moto, voy a ir al Istmo, voy a hacer un diagnóstico, y los empiezo a involucrar con que den donativos para gasolina, necesitamos donativos para comida, etcétera, ¿no? Así como... Era para hacer un diagnóstico, para identificar la zona. A veces nadie hace, nadie apoya. Claro. Bueno, regresando a una pausa técnica, estamos otra vez aquí, bueno, me estabas platicando que ya te estabas organizando para hacer la primera visita, identificar como... Sí. ...la problemática, cuáles eran los daños. Sí. Entonces, empezaste a convocar a la gente como a participar. Sí. Como voluntarios o también como donadores, ¿no? Sí, desde el principio, pues justamente la experiencia del primer terremoto del 99, la experiencia que compartimos con gente del terremoto de Chile, y luego el terremoto de Haití, y tener nuestro propio terremoto en Oaxaca, así como, pues sí, era, pues sí tenía que ir, tenías que ir. Y ya, de voluntarios y todo, sí, hubo un apoyo inmediato padre, muy, muy padre. Y además, bueno, en este momento tú ya tenías también a muchísima gente que había colaborado contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue como, no sé si fácil, pero pues ya había como también las redes, como ver la información. Sí. Bueno, solamente este tipo de eventos tiene etapas. La primera etapa son, pues sí, como generar un diagnóstico. Incluso el gobierno tiene un protocolo de acción. O sea, primero es como la ayuda, no recuerdo bien, pero sí hay pasos, ¿no? Y ya la reconstrucción es como una segunda etapa, no es como algo inmediato. Primero hay que medicamentos, hospitales, alimento, alimentación, vías de comunicación. Eso es como lo que hay que de inmediato de recuperar después de un evento así. Hay un protocolo interesante en todo eso. Nosotros después tuvimos, bueno, nos invitaron organizaciones que, de gobierno federal, de gobierno del estado, protección civil, como también como para involucarnos. Y realmente identificarnos nosotros como, sí, desde el aspecto más como social y voluntario, pero cuál sería nuestra mejor posición ahí. Y estuvo padre también, porque yo no lo había vivido desde ese aspecto. Sí, nos hizo crecer mucho. Desde el inicio y todo. Sí, sí, sí. Pues la cosa es que salimos y empezamos a generar un diagnóstico, a transmitir videos, a transmitir fotografías. Lamentablemente, todo se perdió porque nos hackearon nuestro Facebook en noviembre, diciembre pasado. Y todo eso estaba como parte de un almacén, un documento ahí. ¿Eliminaron toda tu información? Sí, sí, pues perdimos la cuenta. Pero, pues sí, tenemos algunas fotos y todo. Y cada septiembre, usualmente, publicamos otra vez, compartimos como la experiencia, lo que ha pasado, lo que pasó. Pero, pues como para generar una memoria, ¿no?, de este tipo de eventos. Y, bueno, pues fue una experiencia muy padre. Después de eso, empezamos con proyectos, ¿no? Ya empezamos, era todos los días así como, así como llamadas. Digo, oye, ve a ver a mi mamá que se cae a su casa y por favor visítala y ve que le ayude ahí. Oye, pues sí, había mucha angustia de los que no estaban ahí y la gente que estaba ahí, pues casi todos querían llevar su vida normal. O sea, sí se habían caído cuarteadas sus casas y algunos, otros sí caídas totalmente. O sea, Juchitán fue una imagen, sí, dramática, ¿no? Es como si hubieran tirado bombas, literal. Sí. Y más comunidades, ¿no? Y nosotros nos metimos, conforme iba pasando el tiempo, hasta los Mijes, la sierra, la parte baja de los Mijes, que es una extensión territorial gigantesca. De Juchitán a los Mijes hacíamos seis horas recorriendo en diferentes comunidades. O sea, parándonos hacíamos días, pues, ¿no? Cuando íbamos directo a una comunidad, después de que hicimos un proyecto ahí de reconstrucción de viviendas, hacíamos seis horas seguidas. Y no, es una extensión gigantesca. Ese terremoto dañó comunidades que ni el gobierno fue, ni supo que se dañó. O sea, sí, fue miles, miles. Fue mucho. Fueron muchas poblaciones afectadas. O sea, era un número de lo que más o menos pudieron calcular. Pero, pues, como dices tú, hay comunidades de difícil acceso también, ¿no? Que no tuvieron esta oportunidad de tener ayuda. Y, bueno, ¿qué opinas de la arquitectura del Istmo, de la arquitectura vernácula? ¿Cuál es tu percepción? Pues, una de las zonas culturales más ricas que tenemos en el estado es el Istmo. O sea, la gente que viene a comer a Oaxaca tiene que ir al Istmo, porque si no va al Istmo, no come lo mejor que hay en Oaxaca. Es lo mejor. La arquitectura del Istmo es una maravilla. O sea, es una arquitectura que se ha adaptado, pues, sí, a los terremotos, a los temblores, todos los días casi. Se ha adaptado al clima, que es un clima completamente caliente a hirviente, ¿no? Porque no hay fresco ahí, casi pocos días hay de fresco que sopra de los vientos, de los temporales del viento, ¿no? Pero sí, es muy caluroso. Pues, es una arquitectura que se ha desarrollado. Hay muchas tipologías. Tipologías, o sea, hay un gran maestro ahí que sabe, que sabe de, que se ha enfocado a lo que entiendo muchos años de su vida a estudiar la vivienda tradicional hitmeña. O sea, desde la cosmovisión de la vivienda, no nada más es los procesos constructivos, las alturas, puertas, ventanas o materiales. No, también hay una cosmovisión de la vivienda del Istmo, cómo está orientada o idealmente cómo debería estar orientada y los porqués, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur, la puesta del sol, los vientos, todo, hay una cosmovisión padrísima, ¿no? Tienes que contactarlo a él también para que... ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Bueno, ahorita lo invitamos de una vez. Este... Pero sí, es, es, yo lo escuché muchas veces hablar de eso y yo crecí mucho en eso también. O sea, yo nada más iba por los procesos constructivos y no hay más y siempre hay más. Hay mucho más. Siempre hay más, sí. O sea, es algo muy importante la cosmovisión de las culturas al espacio, cómo lo perciben, ¿no? Y más donde vives, ¿no? Es algo súper padre. Y es algo que también ahorita como arquitectos tienes que recuperar. O sea, tienes que hacerle entender que la vivienda es un espacio único en un cosmos que tiene gran importancia porque ahí vas a crecer, vas a vivir, vas a desarrollarte como persona, como padre, como esposo, como amigo, como lo que sea, ¿no? Pero es algo muy, muy importante. Y el Istmo analiza, siento yo que analiza mucho la vivienda desde ese aspecto, ¿no? Sí, hablando con alguien también ahí en el Istmo de Tehuantepec, él, bueno, también estudia una parte de la cosmovisión y también en esa misma temporada de las entrevistas que hicimos, él hace mención de este ciclo, ¿no? De donde naces adentro de la casa, a mano derecha, está la casa sagrada, que es el espacio sagrado donde está el altar, ¿no? Pero pues que se ocupa también para las hamacas y toda esta parte, para dormir y todo. Pero adentro, a mano derecha, pues ahí se ponía un catre en donde la gente pues daba a luz, las mujeres daban a luz. Y curiosamente, cuando alguien está enfermo, o sea, es en el mismo lugar donde, o sea, está como descansando, como esperando un poquito la muerte, ¿no? Como muere y nada más se pone como en un medio para emprender la muerte. Sí, 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 también es hasta la muerte. O sea, está impresionante que nosotros hemos perdido como esos, o sea, se sigue repitiendo tal vez un poco, pero la gente no tiene conciencia de esa parte, ¿no? Pues es justamente lo que el terremoto recuperó, pero también espacialmente se perdió. Mucha gente tiró sus casas, mucha gente las tiró. Yo pienso, yo me tocó ver al segundo o tercer día del terremoto, todavía muchas casas en pie que se podían recuperar, que se podían reconstruir. Y pues no sé, la urgencia de las máquinas de llegar y tumbar, ¿no? Así como... Y la gente lo permitió, pero pensando en que, ay, te van a venir a construir una casa nueva. Así como era, así como... Sí. No es cierto, eso no va a pasar, no como esta casa. O sea, son casas de más de 100 metros, así como una casísima, una caserón. Sí. Que no vas a poderlo construir con 200 mil pesos que te iba a dar de acuerdo bien o no. Claro. Y tú crees que, bueno, además de eso, que la gente pensaba que le iban a construir su casa, hubo otros factores? Porque también, conversando con otras personas, siento que también hubo presión por parte de las empresas hacia las familias, que tal vez tenían ahí alguna situación emocional con la casa, que igual y querían conservarla o rescatarla. Que no había muchas, pero había tal vez alguna. Entonces, las empresas también hacían esta presión. ¿Sabes qué? Si no demoles tu casa en estos días, el costo de la demolición es tanto y tú vas a hacerte cargo. Sí. Entonces, la gente también se sentía un poquito presionada para poder decir, no, pues sabes qué, voy a invertirle 15 mil, 20 mil pesos a demolerla. Y además, para volver a levantar. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo ves esto? Híjole, pasaría muchas horas de las malas experiencias y de las dramas que pasaron ahí. Pero es parte de, es parte de ese proceso, o sea, es un derrumbe en todos los sentidos, en todos los sentidos. Pero hubo un derrumbe innecesario, hubo muchas viviendas que no, que no, que no era necesario tirarlas. Y ya me tocó regresar a visitar a personas que lloraban y que decían, no debió haber tirado mi casa, no debió haber tirado mi casa. O sea, era la vivienda tradicional, el Istmo estaba llena de, o sea, un muy alto porcentaje de vivienda tradicional en el Istmo. Sí. Está, por supuesto, ha sido las últimas décadas invadida por la construcción del concreto, el uso del concreto. Lamentablemente mal aplicado también, porque es algo que debes de reconocer. O sea, cuando hay una mala aplicación, no es que el concreto sea malo, sino lo haces malo cuando lo aplicas de mala, de una mala forma, de una mala manera. No había una identidad constructiva aplicada con el concreto, pero la identidad constructiva que tú veías, identificabas en la vivienda del Istmo, era esa identidad de viviendas de más de 100, 120, 130, 150 años, de ladrillo de barro rojo recocido, juntado con cal, o de adobe, que todavía había casas. Incluso de Bajereque, de las tres. Y sí, lo más lamentable fue eso, que se perdió mucho del patrimonio arquitectónico construido bastante. Y afortunadamente hubo, pues, organizaciones con... Nosotros como taller de arquitectura, esto lo hacemos desde nuestras capacidades. Nosotros no somos gestores, no tenemos dinero. O sea, nosotros con nuestras propias capacidades económicas y con la ayuda de otros voluntarios, amigos, nos movemos. Pero para nosotros decir, te construyo tu vivienda, nosotros no tenemos esa capacidad. O sea, hablar de cientos, de miles de pesos o millones, nosotros no podemos. Pero sucedió algo muy padre en este evento, que pues como ya nos identificaban organizaciones, nos dieron apoyos para hacer llegar a las comunidades o para reconstruir. ¿Los contactaron? Sí, hubo una gestión a través de gente que se nos acercó, así como nos consiguieron contactos con la Embajada Alemana, con la Embajada de Canadá. Y luego aquí en Oaxaca, la Fundación Alfredo Jarpelú también nos invitó a colaborar con ellos en la reconstrucción de cinco viviendas. Y estuvo muy padre, pues así, porque... Pues trabajamos con su dinero, le hicimos cosas padres, pero también el dinero lo tratamos de reproducir a lo más. Entonces, ajá, hicimos proyectos con ellos, pero también desde el aspecto social, también hicimos proyectos, sobre todo de Bajereque, que era más fácil. Porque el Bajereque, pues, era gigantesco, que tú lo viste en Ixtepec, que a la orilla del río, gigantesco. Los primeros días podíamos llegar y recuperar de la basura puertas, ventanas, postes de todo, soleras, planchas. Así como tejas, todo lo iban a tirar allá. No se daban cuenta, no tenían ni idea de lo que estaban tirando, o sea, es madera preciosa. O sea, encontramos hasta ébano, o sea, piezas de ébano. El ébano es como el oro. Sí, sí, sí. El oro, el oro, sí. Yo vi, yo vi incluso familias que esa madera la usaban para leña. O sea, ¿cómo puede ser posible? Pero es parte de la pérdida de estos... Es que esa identidad del valor de la vivienda, justo hace rato que hablamos de la contaminación cultural, es parte de... O sea, la gente de la mixteca, por ejemplo, quiere construir su casa tipo californiana porque está trabajando en Estados Unidos. Y la hace de concreto y trae modelos que no tienen nada que ver con su entorno cultural. Pero no lo reconocen hasta... O sea, algunos se dan cuenta, otros no tanto, pero bueno. Que hay proyectos interesantes ahorita de las viviendas de remesa, ¿no? Lo que le llaman las viviendas que se van adquiriendo por nuestra comunidad, por nuestros paisanos que se van a vivir al exterior y quieren replicar esas viviendas en sus pueblos. Sí, sí, sí. O sea, no digo que esté mal, sino... O sea, arquitectónicamente y según la teoría de la arquitectura, o sea, ahí vienes tú a invadir culturalmente o con una arquitectura que no forma parte del entorno. Y ahí en el Istmo había mucho patrimonio edificado, mucha identidad arquitectónica. O sea, tú caminabas en el Istmo por diferentes comunidades, de municipios alrededor y realmente te sentías, sentías que había una identidad constructiva, ¿no? De viviendas con un lenguaje arquitectónico similar, pues, ¿no? Que variaban décadas de una a otra o en... Contemporalmente hablando, ¿no? O en cientos de años, o en cien años, pero que sí había una lectura en colores, en formas, padrísimos. Padrísimos. Y todo eso, yo siento que más de la mitad de la vivienda dañada se pudo haber recuperado. De todos, de los sistemas constructivos principales que eran de ladrillo y de bajereque o de adobe algunas, ¿no? Se pudo haber recuperado. En los proyectos, bueno, yo tuve la oportunidad de visitar tus proyectos y también hacer algunas conversaciones y pláticas con algunos voluntarios tuyos y en tus proyectos, esos proyectos, ¿con qué sistemas los replicaste? Para platicar un poquito sobre eso, son cinco proyectos que hiciste con la organización, pero no sé... No, en total construimos como veintitantas viviendas que construimos, sí. No, pues estuvo algo padrísimo, porque ahí nosotros habíamos justo acabado de pasar por las experiencias de reconstrucción de viviendas para clientes particulares. Justo habíamos pasado la experiencia de que una clienta nos invitó a aplanar su casa que sus preparadas estaban y a recuperar su techume. Y ya conforme íbamos leyendo la casa, pues le pregunté, ¿la casa cuántos años tiene? No, pues aquí nace mi abuela. Aquí nació en esta casa mi abuela. ¿Y su abuela cuántos años tiene? No, pues casi noventa años. Y ya estaba la casa de hace... Así como haciendo cálculos, era una casa antigua de más de 130 años, más o menos. Y la abuela recordaba que nada más una vez le habían cambiado la techumbre en la vida de ella. Y pues ya resulta que hicimos un diagnóstico y la casa estaba mal. Él estaba fallado desde el cimiento, pues en 100 años de temblores y terremotos. Pues sí, era bien. Y ahí se evidenció un proceso constructivo malo. A nosotros siempre nos decían en la Facultad de Arquitectura, En Oaxaca, cuando estudias arquitectura, nosotros hemos tenido oportunidad de compartir con casi todas las universidades del país. Tech de Monterrey, la UNAM, de la UAP, todo así todo. Y no, pues cuando te enseñan a diseñar, te vuelas, ¿no? Así como, yo le digo a Alicia, diseñas castillos en el aire, ¿no? De cosas que no se pueden construir. Y en Oaxaca yo me acuerdo que siempre nos decían, ¿cómo le vas a hacer para que no se caiga? Ajá. O sea, siempre te meten, pero piensa qué va a pasar cuando tiembles. Siempre el diseño va de la mano con el temblor, con el terremoto, con el movimiento de la tierra. Y una de las cosas que yo me acuerdo que decían, que aquí está prohibido, de hecho, en el reglamento de construcción, no hacer cimientos de piedra de canto rodado. Ajá, de piedra. Y esa casa justo tenía canto rodado. Así que, ¿como piedra de bola de río? Piedra de bola de río. Quitamos adobe por adobe, desde arriba teja por teja que quedaba, todos los carrizos, adobe por adobe, lo apartamos todo, hicimos los planos y la volvimos a rearmar la casa. La dividimos, ya cambió un poquito, dividimos la pieza en dos. Ah, bueno, llevamos esa experiencia al Istmo y dijimos, pues vamos a hacer lo mismo. Hagamos un banco de materiales, vayamos al río donde están tirando todo, o la primera acción de voluntarios que hicimos fue juntar a voluntarios y les dijimos, miren, si la gente no deja que tiren sus casas, podemos reconstruirlas. Vayan y díganle a la gente, explíquenle esto. Si usted recupera sus ladrillos, si usted recupera sus puertas, sus ventanas, sus tejas, sus soleras, sus morillos, le podemos reconstruir su casa con esos mismos materiales. ¿Cómo? Y la gente, ¿pero cómo? Simple, o sea, con esos mismos materiales los volvemos a poner así como estaban y listo. O sea, seguro se rompieron algunos, pero lo podemos volver a hacer. Lo reponer. Y hubo una reacción padrísima, o sea, eso fue como a los cinco días que estábamos ahí, ya llegaron voluntarios y como que nos empezamos a juntar gente, ¿y qué hacemos? Pues lo primero, que no tiren sus casas. Que quieran recuperar su vida. Sí, que junten, que no dejen que se lleven todo esto como basura, no es basura. Los ladrillos, las puertas, las ventanas, toda la madera que tienen no es basura, ni las tejas, no es basura. Y así como fue, como ahí había voluntarios ahí, como hablando con la gente, explicándoles, oye, pues que, pues dice un arquitecto que se puede reconstruir su casa. O sea, empezaron a identificar las viviendas, y como una de las cosas importantes para que esto pasara, para que lo puedan reconstruir, pero reconstruir es que la gente estuviera de acuerdo en reutilizar los materiales y recuperar la casa. Lamentablemente, cuando no tuvimos oportunidad de inmediatamente empezar una reconstrucción de una vivienda, pasó tiempo, pero al final fue lo que hicimos, y la gente se dio cuenta. O sea, construimos casas con los ladrillos que, con los mismos ladrillos con los que habían quedado en la casa. Pusimos las mismas puertas, pusimos las mismas soleras, las tejas que no se rompieron, todo, 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 del montón del basurero que estaba a la orilla del río de Ixtepec. Íbamos a recoger ladrillos, íbamos a recoger tierra, íbamos a recoger lo que encontrábamos. Hicimos un banco de materiales, y con ese banco de materiales fue que reconstruimos viviendas. En realidad nosotros lo que queríamos, pues era difícil pensar en construir cientos, pero era como generar un ejemplo que la gente viera de que realmente sí se podía hacer. Y sí, hubo una reacción, hubo una reacción de la gente, y sí, muchos como recuperaron, luego se oía en la radio, ¿no? Y que yo, la radio era, muchas radios eran en Zapoteco, y gente decía, ¿y qué están haciendo? Pues están diciendo de alguien que hay gente que está reconstruyendo su casa con los ladrillos y todo. Ah, somos nosotros, sí. Y ya se está corriendo, y estuvo padre. Y fue aceptado de una manera bien, ¿no? De una buena manera. Sí, bastante buena, pero tarde. Eso pasó, pues eso. Tarde respecto a la velocidad de las máquinas, o sea, las máquinas, o sea, nosotros escuchamos testimonios, el temblor fue casi a las doce, once y tantas. A las seis de la mañana del día siguiente, ya habían llegado máquinas a empezar a mover escombros y a tirar casas que fueron catalogadas como en alto riesgo por casi caerse. Y fueron malos diagnósticos, también, no, te digo, ok, si hubiéramos, habláramos de todos los errores, pasaríamos horas. Sí, yo vi algunas, bueno, yo estuve dando algunas vueltas ahí cuando estuvieron demoliendo igual, y eran casas que sí estaban fuertes. Sí. O sea, las máquinas, o sea, no podían derribar así de, tan fácilmente, o sea, sí les costaba. Sí. Y pues ahí ya te das cuenta, oye, sabes que estás cometiendo un error. O sea, ¿por qué no conservas esa parte? La vuelves a levantar y ya tienes la mitad del trabajo hecho, ¿no? Entonces. Y no solamente se cayó en casas antiguas, ya nada más quiero recalcar eso, o sea, se cayó de todo, hasta hubo tiendas comerciales así recién construidas, hoteles dañados, tal vez que no cayeron, pero hubo daños. O sea, nada más para recalcar esto de que un terremoto no va a dañar estructuras viejas, o de adobe, o de tierra, ¿no? No, no. Afecta a todo. A todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Sí, lo vimos en Espinal también, habían casas nuevas, o sea, se veían nuevas de concreto y estaban dañadas. En todos los municipios daños a Juchitán. Bueno, pues creo que ya nos extendimos un poquito, pero digo, está bien interesante el tema, estaría bien. También, vamos a continuar con una segunda parte, pero, bueno, me gustaría como terminar con algunas cosas que ya tenía, algunas preguntas que tenía, porque quería preguntarle también, ¿trasplantaste una casa? Ah, sí, justo también. Pues eso, o sea, ahí nació esa idea de transplantar casas, porque lo que decimos fue recuperar, reutilizar materiales y casas reconstruidas con los materiales de las casas que caíban con el terremoto. Y la siguiente etapa fue la casa de, uno de los problemas que hay en, no solamente en el mundo, en México, y no conozco el mundo, pero seguro, es que la gente ya no valora las casas antiguas. La gente piensa que son viejas y todo. Bueno, esa cultura en México es muy común, a diferencia de Europa, ¿no? O sea, Europa, en Europa casi no se construye, en Europa recuperan, hay más restauradores y recuperación de casas antiguas, por eso, pues hay ciudades antiguas en pie de siglos, de 700 o de más de mil años, y son pueblos bellísimos, ¿no? Sí, los tejados. Sí, 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 lamentablemente aquí la falta de, justamente por no valorar la vivienda, la gente prefiere tumbarlas, o echarlas a la lumbre, desarmarlas para agarrar la madera y echarlas a la lumbre, que buscar cómo recuperarlas de algún modo. O sea, no reacciona que ahí, en esa casa de bajedeque, un poco inclinada por las décadas o cientos de años, pues necesita que la regreses, ¿no? Y en lugar de desarmarla y rearmarla, la desarma para quemarla, para tirarla. Nosotros vimos eso y dijimos, bueno, pues entonces, pues, véndanos ese material y vamos a buscar quién sí quiere una casa. La quitaron y la agarraron. Sí, teja por teja, morillo por morillo, vara por vara, y todo hasta la tierra, la transplantamos tal cual. Fue un proceso a través de un cliente, este fue un ingeniero, el, el, eh, ay, ¿cómo se llama un ingeniero? Bueno, un ingeniero de Ixtepec, súper persona, sí, oriundo de Ixtepec con un negocio en la Ciudad de México. Súper persona, súper tipo, y con una supervisión también, y él dice, él hizo su propio banco de materiales también, para reconstruir viviendas de manera particular, pero pues también fue, o sea, sí entendió, ¿no?, el mensaje. Y resulta que nos contrató para eso, pues nosotros encantados de hacer el ejercicio así, ¿no?, y nos pagaban también, estuvo bien padre. Y sí, recuperamos la vivienda, todo, y tal cual, nada más Alicia hizo un diseño adaptado más a sus necesidades, pero tal cual las medidas y las alturas, todos los materiales, las, las transplantamos. Y ahorita, pues, los proyectos que tenemos desde el 2017, pues viendo ese problema, y la verdad también nosotros pensando en que la madera es parte de uno de los materiales que se utiliza aquí en la construcción en Oaxaca, y en la costa hemos construido proyectos también con madera reciclada, con madera de esa que, que está, que la gente, pues ahí no, no aprecia del todo. La conseguimos ahí en el Istmo y la hemos movido para, pues, para diferentes proyectos, sobre todo en la costa y acá en Oaxaca. Y hemos construido casas muy bonitas, así, muy, muy padres con, con esos materiales. ¿En la sierra? De, del Istmo. Ajá, del Istmo en la sierra, o... Del Istmo a la costa. A la costa, o sea, sí les dimos a nuestros clientes que es madera reciclada, les explicamos... Sí, no, pues es que son maderas preciosas. O sea, son maderas preciosas, o sea, si yo, yo no lo haría, yo no tumbaría un árbol ahorita, ¿no? Para, para... Sí, pero es reutilizar, entonces... Sí, es reutilizar, o sea, siento que estamos compensando, así como, como, que no, al menos no estamos tumbando árboles nuevos, ¿no? Claro. Sí, hubo una experiencia padrísima y la seguimos aplicando, y, pero se basó justo en este proceso que hemos visto de cómo aprovechas los materiales. O sea, una casa de adobe de 100 años, de 200 años, aunque caiga, tú puedes reutilizar esos materiales para reconstruir otra vivienda igual o similar. O sea, es algo que el material industrializado no te da. O sea, todos esos materiales no, no son, no tienen una curva de vida. Sí. No duran, no tienen una duración. Al menos que la madera se apolille o pase cosas que, por su naturaleza, pues tenga que ver con ese proceso también de, de, de descomposición o de, de envejecimiento, pues sí. Claro. Pero la tierra, la madera, o sea, no, eso no le va a pasar nada a eso. Y eso es lo que, lo que queremos promover y difundir, ¿no? Con nuestros proyectos de reaprovechamiento de estos, de estos, de estos. Y ahora, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los proyectos que tiene co-constructores en, en estos momentos? ¿En, en qué están trabajando ahorita? Pues, en proyectos particulares tenemos clientes construyendo, tampoco son muchos los proyectos que, que tenemos, pero son varias, son cabañas y casas, de, casas de bajereque y de adobe. ¿En Oaxaca? En, en, tenemos en la costa, aquí en Oaxaca y estamos por iniciar uno en, en Torreón. Ah, nos han invitado otros, otros estados también y, está padre pues, porque es algo que ya está creciendo. Sí, hemos desarrollado diseños en prácticamente todo el país, así, pero, experiencias de construcción no tantas, pero, pues sí, cada vez es más. Yo creo que vi, vi hace poco un proyecto en la costa, creo, de, como una palapa enorme que se ve. Ah, sí, sí, hay varias cosas. Es que materiales están proponiendo para este proyecto, que es, es un, como un hotel. Ah, es una villa, sí, pero justamente fue hecha con, con madera reciclada de litzbo, no tumbamos nada, está hecha todo, como todo, hasta el barandal, está muy, muy bonita. O sea, sí la pueden encontrar en esta página. Sí, ahorita, Eco Constructores Oaxaca, ¿no? Bueno, ahorita lo, lo comentamos ya, ya, para ir cerrando, ¿quiénes son tus, cómo te inspiras? ¿Quiénes son, quiénes son tus inspiraciones o, en dónde te basas como cuando haces tus proyectos o quiénes te inspiraron? O sea, como para, eh, compartir esta parte con la gente que nos está escuchando, estudiantes. Cuando yo era estudiante, o sea, pues, mi diálogo, mi, mi aproximación a la arquitectura de la tierra fue, pues, la entonces llamada arquitectura mexicana que, que Barragán y Legorreta y, eh, pues, desarrollaron. Ajá. Eh, esos fueron como, cuando yo era yo estudiante, me gustaba mucho, bastante, porque ellos, ellos generaban justamente, resaltaban la identidad de la arquitectura mexicana, de hecho, así es como ellos, ellos la manejaron en el mundo. Ajá. Y fueron más identificados por los colores y también algunas formas y todo, y era, era una arquitectura magnánima, cosas muy grandes. Ajá. Sí había habitacional y todo, pero, pues, no, pero, como fue como mi primer, mi primer. Ajá. Y en el, en el mundo, pues, bueno, siempre me ha llamado la arquitectura, la atención la arquitectura vernácula. O sea, siempre, eh, es que, cuando yo era estudiante, imagínate, una de las razones por la que fui a hacer ese viaje, fuimos a hacer ese viaje, es porque no había la información que ahora puedes tener en tu mano, en tu teléfono. O sea, nosotros nos acabamos los libros del Iago, nos acabamos los libros de la facultad, de todas las escuelas de arquitectura que no eran tantas, y ya no había más de arquitectura de tierra o libros que hablaran, hablaran de adobe, de bajereque, no había. Entonces, justo por eso fue nuestra decisión de salir a las comunidades, a hacer un viaje, a buscar y a encontrar. Hemos encontrado cosas padrísimas, que no están documentadas, no hay ningún libro que hable de ellas. O sea, los tejidos, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos, se hacían antes porque... Volvimos a visitar una comunidad donde se hacían techumbres de, de zarcina de pino. El pino no tiene hojas, tiene como pelitos. Ajá, ajá. Ah, bueno, pues había una técnica de construcción para hacer techumbres con esas hojitas de pino, que son como de treinta, de veinte a treinta centímetros. ¿Son hojas o son...? Son pelitos. Ajá. Los pinos tienen como pelitos, no son hojas, son como pelitos. Tiene diferentes nombres, le llaman resina, zarcina, ocote, ocoshal, yuja, tiene varios diferentes nombres en las regiones del país. Y resulta que, que así, así hacían ese tipo de construcciones, no hay ningún libro que hable de esa técnica, no hay ningún libro. Y vimos nosotros, yo conocí al último hombre de la Sierra Sur de los Coatlanes que hacía ese tipo de tejidos. Me tocó ver la, o sea, la gente que hacía ese tipo de tejidos también en la Mixteca, similares. Hemos regresado a pueblos donde, ¿y el adobero? No, ya se murió. Y ahora aquí no hace adobes, nadie, su hijo ya no quiere porque es muy pesado, se cansa. ¿Y ahora qué está haciendo? No, pues es chalano. Ahora con el tema de los mototaxis, ¿no? Llegas a un lugar y... Ajá, también. No, pues prefieren... Sí, está, digo, tampoco, a veces no está muy bien pagado y buscan como alternativas, pero pues también ahorita creo que ya hay una conciencia en este tipo de trabajos y pues esperemos que se pueda rescatar de alguna otra manera. Pues mi gran inspiración ha sido la arquitectura vernácula que hemos encontrado a través de viajar en Oaxaca. Ok. Un arquitecto como referencia, por supuesto que tengo mucha admiración por muchos arquitectos, la obra de mi maestro Oscar Haigerman, así como... Yo lo conocí después de que empecé el aspecto social, pero fue muy confortante encontrar a alguien que ya tenía haciéndolo más tiempo. Y de repente, pues sí, tienes choques anímicos, ¿no? De repente hay comunidades que, pues que empiezan a trabajar y por problemas de desorganización, pues truncan proyectos, ¿no? En Oaxaca tenemos algo maravilloso en cuanto a integración comunitaria y trabajo comunitario, que es el tequio, que lamentablemente se ha perdido, pero en muchos, no en todos, pero ha bajado mucho el nivel de integración de la comunidad a través del tequio. A través del tequio se construía todo, caminos, puentes, las iglesias, escuelas, todo. Es que el tequio es convocar a la gente para hacer un bien en común que nos beneficia a todos y que todos trabajemos. Ahora ya sea casi se les obliga, pero bueno, se mantiene un poquito. Claro. Y no, yo siento que sí ha habido arquitectos, catedráticos también, uno de mis arquitectos catedráticos que ya murió, Vicente Nisino Lloret, o sea que desde la postura de la teoría de la arquitectura, que es la arquitectura, o sea lo maravilloso que es la teoría, leer y encontrar las cosas ahí desde su conceptualización fue padrísimo. Y todo lo que hay detrás del diseño que la gente desvalora, o sea, nosotros empezamos por el diseño, tú no puedes empezar nada si no diseñas, como constructor, lamentablemente los arquitectos no hablan del diseño casi nada, pero desde mi perspectiva no hay nada más importante que la planeación, y la planeación se da a través del proceso del diseño, o sea no puedes entender, ni saber, ni conceptualizar, ni idealizar nada de lo que una necesidad pueda realmente requerir, o un cliente respecto a su espacio, si no lo diseñas, o sea es la construcción previa, sí, la construcción mental de lo que realmente vas a llegar a materializar se da en el diseño. Bueno, pues, la última pregunta Marcos, ya estuvo buena la conversación, nada más como para inspirar a las personas que están estudiando, o quieren estudiar, o arquitectos que están ahí como, no sé, buscando qué hacer ahorita, no sé, qué les dirías a los que están estudiando, a ver, vamos a empezar con esta parte, porque me hice bolas. Perfecto, este, bueno. Bueno, Marcos, nada más para terminar con la conversación, ¿qué le dirías a los estudiantes de arquitectura, o los jóvenes que están estudiando ahorita? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Pues la arquitectura es algo bien bello, como prácticamente todo el plan de estudios de las universidades del país es bastante bueno, pero a los que andan buscando como arquitectura de tierra, o enfocarse en esta arquitectura de vernáculo o bioconstrucción, pues la verdad es que no hay, ahorita creo que hay una o dos universidades en el país que sí te sales como con esa especialización. Ajá, pero sí hay mucha gente, muchos jóvenes que pues quieren, quieren encontrar más información al respecto. Pues en realidad sí hay, ahorita ya hay varios eventos que se hacen a nivel nacional, la UNAM organiza algunos, y bueno, habemos como arquitectos en el país que tenemos como diferentes programas en el que compartimos justamente estas experiencias con la arquitectura de tierra. Alejandra Caballero tiene uno de los programas más importantes en el país, que es la formación de constructores, y está específicamente en enseñar técnicas de construcción con tierra. Nosotros tenemos también un programa de aprendices, en el que pues cualquiera interesado puede venir a construir, a aprender con nosotros. Es de tiempo libre, puede venir días, semanas, meses, hemos tenido hasta de años, aprendices de años. ¿Cómo te contactan los contactos? Es a través de redes sociales o del contacto de nuestra página, nuestra página es www.ecoconstructores.com Vamos a ponerlo en la descripción. Ah, ya. Y en el Facebook igual, ecoconstructores Oaxaca y Marcos Sánchez. Y es bien fácil el proceso, en realidad nada más les pedimos una carta de motivos, cuáles son las razones por las que quieren venir a aprender con nosotros. La intención más que ser un filtro es como para saber si realmente tenemos lo que buscan, ¿no? Ok. Porque de repente puede estar muy, muy divagada la idea de lo que ellos pueden entender qué hacemos, ¿no? Nuestro programa de aprendices y nuestro programa de voluntariados, pues resulta que pues son de los programas de los más, pues en México, pues muy, pues no hay, casi no hay, parece que somos el único taller en el país que tiene esos dos programas. Sí, el voluntariado, a diferencia del de aprendices, es que el voluntariado pues vamos a comunidades a ayudar a la gente a construir diferentes cosas. Y el de aprendices, pues el de aprendices pues van a nuestras obras particulares, donde nuestros clientes nos pagan. No tienen ningún costo, ambos. Pero sí les pedimos que se hagan cargo de sus propios gastos, ¿no? Del tiempo que vayan a hacer con nosotros. Ok. A fin de cuentas, pues es como replicar este viaje que te digo que hicimos nosotros, porque así es como aprendimos. Es dar un poquito de lo que tomaste, recibiste antes, ¿no? Es una forma de agradecimiento, se puede decir. Exacto. Este viaje que hicimos fue para aprender y lo que ahora hacemos pues tiene que ver con eso, o sea, lo que construimos, lo que nos ofrecemos a nuestros clientes, lo que hacemos como arquitectos, como constructores, pues es parte de este viaje y también pues reconocer esta necesidad que tienen muchas comunidades, pues el programa de aprendices, de voluntariado, perdón. Y el programa de aprendices pues es pues como lo que hicimos nosotros, salimos a buscar a comunidades, como esta recuperación de saberes, esas técnicas y procesos constructivos. Entonces, bueno, ahora lo ponemos a la mano a través de nuestros clientes, ¿no? A quien quiera venir y aprender. Perfecto. Sí, gracias. Pues, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad la conversación estuvo muy buena, da para mucho más, tengo varios puntos, pero pues también entiendo que tienen cosas que hacer y ya este, creo que sí vamos a hacer una segunda parte en algún momento y igual tienes tiempo, tienen tiempo, armamos algo ya este... Con Alicia. Con Alicia y extendemos la conversación un poquito más. No sé si quieras agregar algo, digo, el espacio sigue abierto ahorita, no sé, algo que quieras comentar. No, pues, que dirigido directamente a los estudiantes, pues lo que también pudiera decirles es de que, pues que tengan esa reflexión de que, pues sí es cierto, ¿no? Está padre prepararte para triunfar, para tener éxito. Y, pues sí, también te preparan para tener capacidades que ofrecer a clientes, ¿no? En específico. Pero es que no se olviden también de esa sociedad que está ahí marginada, real, muy real, en nuestras comunidades o incluso en las ciudades que necesita también de nuestras capacidades. El tejido social, parte del tejido social tiene que ver con la reacción y la empatía por los problemas que tenemos o que la sociedad tiene. Y realmente todos, desde lo que sabemos hacer, podemos involucrarnos, bueno. O sea, no esperen a tener clientes para ayudar a la gente, ¿no? Se puede ayudar de muchas maneras. Y nos capacitan para eso. El poder que tenemos, los conocimientos que llegamos a tener, pueden también empoderar a otras personas sin este contexto económico de por medio. Y es una reacción que te hace más humano y que te hace crecer y que te hace valorar más de otros aspectos más importantes. Pues muchísimas gracias, Marcos. Gracias a todos también. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Gracias otra vez. Sale. Gracias.